Como se hizo, cortan la última de la parte ¡Va! 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 Así, ¡va! Alguien muy sabio me contó hace un tiempo atrás La vida a veces la más fuerte es su cuñal El rico siempre y tan increíble no era yo No supe oír meses en un baile La vida hay que vivirla y eso lo aprendí Si llega el piso no te voy a detenir Hoy mi destino es el feliz Alguien de vivir Con potas y me cruzaron Si hay amor detrás que matan a los soles sí Alguien de los sábados Un escudo de prejuicios voy andando por la vida Destilando libertad A subir un poquito de prejuicios voy andando por la piso Llevo un sabio me explico hace un tiempo atrás La vida a veces la más fuerte es su cuñal La vida a veces la más fuerte es su cuñal Alguien de los sábados Un escudo de prejuicios voy andando por la vida Destilando libertad Alguien de soñar El aire que me gusta más fuerte es su cuñal El aire que me quema me crucia más me rebran El aire que me quema me crucia más me revela Que es momento de vo aquí Y no estoy buscando algún motivo que me quede de amor y placer Pongo porque todos los siglos dañ-mios Esa es tu canto la pena en el dolor Mi vida vivo soy, hoy grito al cielo soy feliz La vida es con la que vivís Hay que vivir No importa si me juzga, no si a la poder Tras de más ganas, no soy así Hay que vivir En todo el prejuicio estoy andando por la vida Destinando mi verdad Hay que soñar El aire que me quema, me entusiasma y me revela Que es momento de volar Hay que ver Por el camino voy buscando algún motivo Que me llene de amor, placer Mi vida vivo soy, hoy grito al cielo soy feliz La vida es con la que vivís Mi vida vivo soy, hoy grito al cielo soy feliz La vida es con la que vivís